El doctor Eddie Valverde alertó a la población sobre la nueva variante de COVID-19, conocida como Delta. No descarta que ya haya presencia de esta versión en la población nicaragüense. ¿Por qué es muy importante que sea detectado en Estados Unidos y en México? Porque hay muchos pasajeros, muchas personas que están yendo y viniendo, sobre todo hacia Estados Unidos, y por tanto es altamente probable que ya esté circulando o que ya esté infectando a nicaragüense en territorio nacional. Desafortunadamente el Ministerio de Salud de Nicaragua no cuenta con la capacidad de hacer diagnóstico genómico. Se refiere a la capacidad que tienen los laboratorios para decir qué tipo de COVID-19 se encuentra, si es alfa, si es gamma o si es esta nueva variedad que es el Delta. Es muy importante decir que esta variedad Delta afecta principalmente a jóvenes. Ya no ataca solamente a adultos mayores, sino a personas que están gozando en plena vida juvenil. Y por tanto es sumamente peligroso porque es mucho más contagioso que la variante original. De tal manera que la variante Delta todavía es más peligroso porque tiene mayor capacidad de contagiarse de persona a persona. En algunos estudios se ha observado que tiene mucho más probabilidades de volverse letal. Insistió a la ciudadanía en la responsabilidad de cada uno para la prevención de los peligrosos contagios. El otro problema es que puede ocurrir aún en pacientes vacunados. Se han visto casos de personas que tenían una dosis de vacuna contra COVID-19 y aún así se infectaron. Pero más alarmante aún es que aún en personas que ya habían recibido las dos dosis de vacunas también fueron contagiados. De tal forma que aún la vacunación no es una barrera completa de protección. En Nicaragua tenemos un gravísimo problema dado que se ha dado a la tarea de ocultar las cifras verdaderas de COVID-19. Por tanto no podemos saber el ritmo exacto de contagio ni podemos saber epidemiológicamente cómo se está comportando la enfermedad. Además de eso no hay políticas de Estado para disminuir la tasa de contagio. Más bien se estimulan actividades de tipo recreativa, de tipo partidaria que conducen a un mayor ritmo de contagio. Marcos Medina, Noticias 12.